El golfista vizcaíno John Rame empezó con buen pie su participación en el Open británico, tercera cita del Grand Slam, que se disputa en el campo escocés de Carnoustie, y cerró la primera jornada con 69 golpes, dos bajo par, en la octava posición empatado con algunos de los favoritos como Rory M.C. Elroy y Justin Thomas. Rame encontró el equilibrio entre la agresividad y la cautela para terminar a tres golpes del líder provisional, el estadounidense Kevin Kirchner, menos cinco, sabiendo en qué lado se puede fallar, y haciendo salidas agresivas desde el ti para dejarse un segundo golpe corto, como describió el golfista de Barrica, quinto del ranking mundial. La inusual sequía de varias semanas en Escocia ha creado condiciones inéditas desde hace más de 40 años. Los pegadores y los más agresivos han podido recuperar desde la hierba alta seca, hacer que la bola se parase en los grines lentos y enmendar los fallos. Problemas de García Mientras John Rahm se preparaba para la segunda jornada de su tercer Open británico, el castellonense Sergio García, cuatro, acumulaba siete bogus y un solo verde en la ronda de la tarde para acabar con 74 golpes, uno menos que el número uno mundial, Dustin Johnson, mientras Tiger Woods acabó al par. El gran canario Rafa Cabrera Bello también lo tuvo complicado, ha sido el Carnusti más benévolo. He jugado bien, pero he estropeado el resultado al final, dijo Cabrera Bello, que llegó al 16 bajo par, pero cinco puts en ese hoyo y un bogey en el último lo han dejado con un resultado de tres. El cuarto español en Carnusti, el cacereño Jorge Campillo, y uno, solo recurrió al driver en tres ocasiones, aunque he empezado un poco nervioso, le he pegado sólido a la bola, dijo Campillo, tras su estreno en un grande después de colarse entre los 70 mejores del mundo.